Hoy les hablaremos sobre un tema fascinante, los Pueblos Mágicos de nuestro querido México. ¿Saben de dónde viene este título? Pueblos Mágicos fue un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo en 2001, con el objetivo de que las comunidades hicieran mejoras para recibir al turismo y fortalecieran así su economía. El primer lugar que recibió este nombramiento fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo, un pueblo lleno de encanto colonial que se desarrolló alrededor de la minería y que además está rodeado de imponentes maravillas naturales. Actualmente son 111 los pueblos que han recibido este título. El entorno de cada uno es muy distinto. Lo que es un hecho es que en esta lista se esconden verdaderas joyas de nuestra patria. A nosotros nos toca visitarlos para decidir cuáles se quedarán para siempre en nuestro corazón. Así será muy fácil seguir Presumiendo México. Gracias por ver el video.